... Adrián, Adrián, hola, estamos en vivo para Facebook a través de Cuadras Olvidadas, un medio de comunicación dedicado especialmente a la cultura. Antes que nada, felicidades. Y bueno, platícanos, es tu ópera prima y apostar por el cine independiente, ¿no? Definitivamente, y creo que es algo que es muy enriquecedor para mí, ser mi bebé. Sí, realmente apostarle todo al cine mexicano creo que es algo que también es complicado, ¿no? También para un mexicano hacer cine, y más aquí en México. Pero sin embargo, logramos un gran trabajo excepcional, y yo sé que a la gente le va a encantar esa historia. Son historias que realmente les va a llegar al corazón, ¿no? Sí, definitivamente. Adrián, muchas felicidades. Sí, gracias. Felicidades por el estreno. Bueno, rápidamente nada más preguntarte, apostar, ya lo habíamos platicado, pero apostar por el cine independiente veracruzano principalmente es una apuesta que vale la pena. Sí, esta es una apuesta loca, y ojalá hay otros muchos locos que sigan apostando. Vale la pena, aquí siempre se gana, cuando se hace de corazón. Oye, preséntanos hoy, filmado en Veracruz. Filmado en Veracruz, la marca que debe ser el símbolo de todo lo que se produce en el Estado. Eduardo, muchas felicidades. Gracias, a cosas olvidadas. Gracias. Y pues la asistencia aquí en el mix es bastante concurrida. Esperemos alcanzar un buen lugar para ver la película. De hecho, ya la gente está entrando. Todos quieren alcanzar un buen lugar. Antes que no, las felicidades por el estreno de la película. Estamos en vivo para Facebook a través de un medio de comunicación dedicado exclusivamente a la cultura que en el ser que se llama Casas Olvidades. Y bueno, queremos preguntarte, apostar por el cine independiente para figuras que ya están posicionadas a un nivel tan alto en el país como tú, ¿por qué apostar por el cine independiente, no? ¿Por qué apostar por una historia como esta? Por la historia, por la manera en que le escribió Adrián. Cuando leí el guión dije, bueno, este hombre talentoso, hay que estar ahí, porque es como un deber, ¿no? Cuando hay talento, los que ya llevamos más camino, es importante que estemos apoyándolo. Oye, esto nos dice que el cine mexicano, entonces, sí tiene historias de contar y sí tiene maneras independientes, arriesgadas de apostar por un cine que sí... Ya tiene varios años que el cine independiente ha tenido mucha repercusión en el mundo. Hay veces que sí, efectivamente, falta presupuesto, pero falta presupuesto para muchas cosas. Pero la manera en que Adrián y Azuri levantaron esta película fue por el talento de Adrián, porque nos convenció a muchos actores, convenció a todo el equipo por su talento. Por eso, y entonces, así lo haces con mucho gusto, ¿no? Y con amor también. Regina, muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estuvimos a Regina Orozco platicando con nosotros.